Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan, el informativo último del año 2022 y que hoy va a tener un broche especial porque tendremos el saludo de la alcaldesa Rosa Melchor, la que por cierto visitaba ayer en compañía del director general de Economía la empresa e industria alcazareña Ander. Ubicada en el polígono industrial Alces, Ander es una empresa familiar dedicada al diseño y fabricación de maquinaria cárnica. Gestionada por los hermanos Andújar, presentaban su actividad empresarial y los nuevos proyectos en los que están trabajando. Actualmente estamos en Alcázar de San Juan fabricando maquinaria para más de 35 países y con un nivel de innovación hasta ahora desconocido. Por eso hoy tenemos el placer de presentar nuestra empresa para que conozcan realmente nuestro potencial y nuestras ganas de crecer, de innovar y sobre todo de poder dar al Cázar de San Juan, a esta gran ciudad, un gran nombre que se oiga realmente a nivel mundial. En la actualidad la maquinaria de Ander llega a 35 países. La intención de sugerencia es llegar al resto del mundo. Pero nuestro futuro es poder llegar con la presentación de estos nuevos proyectos que actualmente tenemos casi preparados para poder salir al mercado, llegar al resto del mundo. Con ello pues que Castilla-La Mancha sea nombrado como referente también en un nivel de maquinaria y tecnología como hasta ahora era desconocido. Con una experiencia de 30 años esta empresa llega a Alcázar de San Juan en 2011. Cuenta con nueve trabajadores y se dedican a la fabricación de maquinaria para el sector agroalimentario, concretamente para elaboradores de embutido. En esta presentación anunciaban la fabricación de maquinaria destinada al sector vegano y del pescado. Empresas como estas fijan población y contribuyen a que el precio interior bruto del sector industrial de Castilla-La Mancha se sitúa dos puntos por encima de la media nacional. Así lo decía el director general de Empresa que felicitaba al Ayuntamiento alcazareño por su política de nuevas oportunidades empresariales. Y este es un ejemplo perfectamente viable de cómo una empresa pequeña, bien organizada, con capacidad y con ánimo de innovación, pues tiene una perspectiva esencial de futuro que llegando a más de 35 países y por eso estamos aquí para poder apoyarla con las herramientas del gobierno de Castilla-La Mancha que ya las están utilizando en todo lo que tiene que ver con la materia de inversión e innovación empresarial para desarrollar ese crecimiento, llegar a nuevos países y como hablábamos que esas nuevas oportunidades de empleo se consoliden en esta empresa en Alcázar de San Juan. Rosa Melchor ponía en valor el trabajo de esta empresa relacionada con la innovación industrial, lo que demuestra que la colaboración público-privada da como resultado la generación de riqueza y empleo. No en vano, cuando nosotros llegamos en 2015 a la responsabilidad de gobernar Alcázar de San Juan y de gestionar por lo tanto todos sus intereses generales, pues nos encontramos con un número de desempleados enorme que no hemos hecho que descienda desde el Ayuntamiento ni siquiera desde la Junta de Comunidades, al menos no solos, sino que lo hemos hecho posible gracias a la iniciativa empresarial que ha creído en nosotros, que sigue confiando en Alcázar de San Juan como un lugar en el que invertir, un lugar estable, seguro, tranquilo y que ha permitido que a día de hoy, finalizando el año 2022, tengamos un número de desempleados de la mitad. La alcaldesa señalaba que si bien la mayoría de las empresas ubicadas en la ciudad están relacionadas con el sector de la transformación agroalimentaria, empresas como Ander contribuyen a que Alcázar de San Juan sea también referente en otros sectores industriales. Incluso eso también ha traído consigo el crecimiento demográfico en un momento en el que muchos lugares del planeta y en España también en concreto se habla de la España vaciada. En Alcázar de San Juan estamos empadronados casi 32.000 alcazareños y alcazareñas, en concreto 31.852 personas a 12 de diciembre. Por lo tanto, eso no se puede hacer solo con las instituciones, con las administraciones, que sí que hemos estado trabajando y vamos a seguir haciéndolo, en la protección de aquellos que tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral y también en la reinserción por medio de la formación de quienes, por las circunstancias que sea, han tenido que cambiar de sector. Pero el empleo de calidad estable viene siempre generado de la mano de los empresarios. La alcaldesa alcazareña, que estuvo acompañada por el teniente de alcalde Gonzalo Redondo, quiso responder a la pregunta de que si habrá más sueldo industrial disponible en la ciudad, contestando que el término municipal alcazareño es 670 kilómetros cuadrados y que se utilizará todo lo que los industriales y empresarios necesiten. Y no todo es fiesta. También ocurren algunos sucesos en nuestra ciudad en estos días de fiesta y carnaval. Concretamente hoy les vamos a hablar de uno que tenía lugar en la tarde del día 27, justo antes del desfile de Máscaras. Los bomberos se vieron obligados a la entrada a una vivienda situada en la Plaza Mayor, tras recibir el aviso de que una persona no respondía a las llamadas de sus amigos. Debido a la premura hemos hecho con la escalera de asalto por su propia vivienda, hemos tenido que forzar la presión, romper el cristal, porque no sabíamos en qué estado se encontraba y nada, se ha hecho esa apertura forzada, se ha abierto la puerta y está en manos de los servicios sanitarios. En principio el responsable de los bomberos adelantaba que el estado de esta persona no revestía gravedad. Y como nos gusta alegrarnos de los éxitos de los nuestros, hoy vamos a hacernos eco del gran triunfo de Dani Fernández, anoche en el Within Center de Madrid. El cantante Dani Fernández presentaba en el Within Center la noche del Plan Fatal. El antiguo Palacio de los Deportes registraba un lleno total de los seguidores del alcazareño, 12.000 personas que consiguieron lo que llaman solout, que significa todo vendido. Una gran actuación la de Dani en su último concierto del año y donde se pudieron escuchar las canciones de su segundo disco, Entre las dudas y el azar. Los próximos conciertos del alcazareño, que recientemente recogía un premio Ondas al músico Revelación, serán en enero en Alicante, en febrero en Burgos, Vitoria, Santiago de Compostela, Gijón, Lugo y Palma de Mallorca. Con una espectacular puesta en escena de luz, Dani Fernández mencionó hasta tres veces a su ciudad natal, Alcazar de San Juan, en lo que denominó a este concierto un sueño hecho realidad y con el que conseguía un éxito más. Muchos han podido ver durante estos días por las calles de nuestra ciudad a los equipos de fútbol sala que están jugando ese campeonato nacional de selecciones de fútbol sala, pero el auténtico espectáculo lo estamos viendo en los pabellones Díaz, Miguel y Picasso. Durante esta semana se viene celebrando en Alcazar de San Juan el campeonato nacional de selecciones autonómicas sub-16 y sub-19. Un torneo en el que Castilla-La Mancha juega esta primera fase en el Grupo B, junto a Murcia, Castilla y León, Canarias y Principado de Asturias. Acontecimiento deportivo que ha contado con una alta asistencia de público durante estos días. A la afición de Alcazar de San Juan y de la comarca que están apoyando a nuestra selección sub-19 y también a la selección sub-16. Por eso desde la federación reiterar nuestra agradecimiento al público y en este caso a la institución como es el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan que siempre está colaborando con nosotros. Nos encantados de poder ayudar tanto a la Federación de Fútbol, a la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades a agradecerles que encuentren con Alcazar de San Juan para este tipo de eventos. Un evento de cinco días en Navidad con nuestros carnavales por medio y todo un éxito de participación, de gente, de público, de las selecciones, además con un ambiente muy festivo, en este caso muy carnavalero también y yo creo que el pabellón lleno en todos los partidos, con muy buen ambiente. Las diversas selecciones congregadas en nuestra ciudad han podido disfrutar además del ambiente navideño y de nuestros peculiares carnavales, por lo que este tipo de acontecimientos se convierten también en una oportunidad para la ciudad de promocionar sus fiestas. Como Ayuntamiento y la promoción turística también para Alcazar de San Juan nos viene muy bien este tipo de eventos. Muchas de las selecciones han podido conocer nuestro carnaval, han podido visitar nuestras luces de Navidad y la verdad es que se quedaban gratamente sorprendidos cuando iban por la plaza, por la Castelar, por el entorno de la Plaza de Toros y veías a las selecciones con sus equipaciones, sus logotipos y veían a gente disfrazada. Las selecciones de Castilla-La Mancha han logrado ser durante el campeonato las estrellas en estos días, logrando en el caso de la Sub-16 una contundente victoria de 3-0 contra Canarias y de 6-4 contra Castilla y León, mientras que la selección sub-19 se imponía por 3-1 a la región de Murcia y por 12-0 a Asturias. También ganaban ayer a Canarias en un emocionante partido en el que Alonso empató en el último suspiro. Los locales se llevaron el choque desde los 6 metros y celebraron como nunca la victoria. Un partido al que acudía el delegado provincial de la Junta de Educación y Deportes. Está siendo un éxito gracias a este trabajo. Nosotros desde el gobierno de Castilla-La Mancha el deporte es una prioridad. Estamos destinando en esta legislatura 15 millones de euros para ayudas directas a federaciones, a clubes y a deportistas y de esos 15 millones 5 van destinados a federaciones. Pero si nosotros ponemos los recursos, los verdaderos protagonistas son las federaciones, son los deportistas, son las entidades locales que son los que hacen posible que hoy disfrutemos de este campeonato y estemos considerados como una de las comunidades autónomas de primera categoría a la hora de celebrar encuentros deportivos. En la mañana de ayer la selección sub-19 de Castilla-La Mancha vencía a Canarias en la tanda de penaltis. Partido que comenzaba con mucha intensidad, como no podía ser de otra manera. Se adelantó Castilla-La Mancha con el gol de Luis Gómez. En la segunda parte Canarias dio la vuelta al marcador hasta dos veces. Cuando todo hacía indicar que los insulares se iban a llevar los tres puntos, Alonso se hizo grande y marcó a falta de 10 segundos para la final, forzando así la tanda de penaltis. Desde los seis metros Castilla-La Mancha se impuso a Canarias por 6 a 5. Con esta victoria los castellano-manchegos pasan a la siguiente ronda liderando el Grupo B. Un fin de semana muy especial el que comienza en el día de hoy. Sepamos que nos ofrece nuestra ciudad para este que viene. No es una novedad, está acabando 2022 y lo hace coincidiendo con el fin de semana. El domingo estrenamos año y el sábado lo vamos a celebrar a las 12 de la mañana en la plaza con las campanadas infantiles y las uvas solidarias. Esto, que ya venimos haciéndolo desde hace algunos años, en esta ocasión trae una novedad y es una gala en la que un maestro y una maestra de ceremonias darán las campanadas infantiles, momento en el que los peques y las peques pueden tomar 12 uvas, gominolas. Habrá confeti y música para todos los públicos con un DJ que amenizará la fiesta hasta las dos y media. Los adultos pueden comer sus 12 uvas solidarias como ya es costumbre en nuestra ciudad con los amigos. Pueden recoger su paquete de uvas al aportar algunos de los siguientes productos y que irán destinados al banco de alimentos aquí comemos todos. Pañales de la talla 4 y 5, potitos de fruta y carne, cereales infantiles, toallitas, azúcar, gel o champú. Una gran fiesta en la plaza para despedir 2022 y un poquito también el final de Carnaval Cázar que seguimos todavía con el regustillo. Y después a la San Silvestre la cita es a las 5 de la tarde en el pabellón Díaz Miguel. Organizada por la Faba, el Club Deportivo El Porvenir en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, este año llega a su decimocuarta edición. Y hay como siempre tres categorías, la general que saldrá de la pista de atletismo a las 5 de la tarde, la escolar que saldrá a las 5 y cuarto de la Plaza de Toros y la de pequeñines y categoría adaptada que partirá a las 5 y media desde el inicio de la Castelar. La meta de todas las categorías estará situada en la Castelar, zona del casino. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar desde las 3 hasta las 5 menos cuarto en las taquillas del pabellón Díaz Miguel. Casi 500 personas se animaron en la del año pasado, a ver si este año superamos los 500. Por cierto, se puede ir disfrazado porque habrá un jurado que a su juicio dictaminará cuáles son los tres mejores disfraces de cada categoría y habrá, y esto es una novedad, lotes de regalos para ellos. El domingo, hoy como cada uno de enero, es el día de sofá y mantita para la recuperación, tras el disfrute de la noche vieja, que esperamos que sea muy divertida para todos ustedes. Desde Mancha Centro Televisión les deseamos que 2023 nos traiga salud y muchas buenas noticias que podamos contarles. Buen fin de y mejor noche vieja. Quiero anunciarles que a partir de las 9 de la noche podrán ver aquí en Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan el desfile del entierro de la Sardina. Y ahora, y antes de marcharnos, les vamos a dejar con la alcaldesa Rosa Melchor y su saludo de fin de año. Muchísimas gracias por su atención, disfruten a tope de la noche vieja y nos encontramos de nuevo el lunes. Ahora sí, llega Rosa Melchor. Terminamos ahora un 2022 que ha estado lleno de incertidumbres, que han venido desde lejos, desde efectivamente instituciones e instancias que nada tienen que ver con Alcázar de San Juan, pero inevitablemente nos han afectado. Salíamos de la pandemia a principios de año, cuando llegaba a nuestras puertas esa invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha afectado en todo, en lo económico, en la tranquilidad, en la incertidumbre, en el futuro, también a nuestra localidad. A pesar de eso, hemos sido capaces todos juntos de demostrar otra vez nuestra fortaleza, una fuerza que ha dado como fruto que no hayamos crecido en el número de desempleados, sino que hayamos mantenido el mismo número de personas en el desempleo que había el año anterior. Hemos sido también capaces todos juntos de mantener el nivel de crecimiento demográfico de nuestra población, siendo en la actualidad 31.852 personas empadronadas. Por lo tanto, Alcázar ha vuelto a demostrar su fortaleza. Estoy segura que todos juntos seremos capaces de afrontar el futuro. Por eso quería dirigirme a vosotros ahora, en estos últimos días del año, cuando ya hemos pasado el carnaval, lo hemos disfrutado y hemos podido hacerlo por fin todos juntos. Hemos disfrutado una buena parte de la Navidad y dirigirme a vosotros para, sobre todo, desearos los mejores de los deseos. Llevo ya alguna temporada, efectivamente, compartiendo con vosotros estas reflexiones. Lo más importante, fundamental, la salud. Acompañando a la salud los afectos de aquellos a quienes quieren y nos queremos. Y todo eso será nuestro motor, nuestra gasolina, para que el 2023 venga cargado de bonanza y de esperanza e ilusión para una ciudad como es Alcázar de San Juan, corazón de la Mancha, que ha sido capaz de sobreponerse a la pandemia y a otras situaciones complicadas. Todos juntos afrontaremos lo que esté por venir y estoy segura que si lo hacemos de esa manera, todo lo que venga a nuestra ciudad será bueno para todos nosotros. Feliz entrada y salida de año nuevo y de año viejo y un próspero, prosperísimo año 2023, que podamos celebrar y festejar todos juntos el año que viene por estas fechas.